El gobierno nacional realizó la instalación de reunión de trabajo con representantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado Común de los Pueblos, ALBA-TCP, para discutir el plan económico conjunto que fortalecerá la alianza y facilitará a nuestros pueblos las condiciones adecuadas para su desarrollo integral. Y hemos escuchado exposiciones de varias autoridades, entre ellas sobre el Petro, que es una forma creativa de nuestros pueblos que ha planteado el presidente Maduro, precisamente para luchar contra estos bloqueos injustos, que violan normativas internacionales, que las consecuencias las cargan nuestros pueblos. Hizo una exposición acerca de las instancias económicas del ALBA-TCP, visualizando su estatus, su situación actual, y la necesidad de activar y fortalecer estos mecanismos económicos, tomando en consideración la situación económica interna de los países, la situación regional y la situación global. Este encuentro permitió sostener un debate constructivo y propositivo para la construcción de acciones vinculadas al fortalecimiento de la hermandad de nuestros pueblos. Con estas acciones concretas, el gobierno bolivariano demuestra una vez más su trabajo incansable e indetenible por consolidar la Venezuela potencia que soñó el gigante Hugo Chávez.